Bueno, esta semana se cumple lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana que tiende a promover, más bien, a enfocarnos mucho más en los beneficios de la lactancia materna como un paso para mejorar, como una estrategia para mejorar lo que es la nutrición en los niños, en los niños, sobre todo en los niños de menor de 5 años. Teniendo en cuenta que uno de los primeros alimentos que el niño recibe es la leche materna y que esta costumbre está, por las condiciones actuales de trabajo, de estudio de la mamá, que se está abandonando. Entonces, la idea del Ministerio es tratar de que estos niños que están siendo probablemente alimentados de fórmula u otro tipo de alimentación incorrecta, retomar lo que es lactancia, explicar a la mamá la importancia de la lactancia, sobre todo en la salud y en la prevención a futuro en cuanto a enfermedades en el niño. Hablamos que la leche materna es un alimento, se conoce incluso como un alimento de oro para el niño, porque es el alimento que le va a ayudar al niño a fortalecer su sistema inmune, a mejorar su nutrición, a mejorar su estado de salud y sobre todo para prevenir enfermedades que en el futuro podrían afectarle bastante, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades inmunológicas, que desde muy niñito con la lactancia podemos evitar. ¿Hay alguna alternativa por que, supongas, las madres salen a trabajar? Informándoles que la lactancia nunca podrá ser reemplazada, la leche materna nunca puede ser reemplazada. De ahí hemos visto, por ejemplo, hay estrategias como el banco de leche, por ejemplo, nada más que por condiciones de salud o incluso muerte materna, el bebé no puede tener una lactancia, no tenemos el banco de leche. Y las mamitas que obviamente tienen la disponibilidad, el deseo de alimentar a su bebé y sobre todo conscientes de que la alimentación del bebé tiene que ser fundamentalmente por leche materna, tenemos, primero, enseñar a la mamá cómo podemos alimentarle con leche materna, por ejemplo, recolectando su propia leche. La mamá puede almacenarle en un biberón, dejarle una refrigeradora a la leche. Esta leche puede ser calentada a baño de María durante hasta unas 6 horas, nos puede servir esta leche, ¿sí? O a su vez congelarla y nos puede servir días, o a su vez también llevando a un banco que nos puede servir hasta meses. Así garantizaremos que el bebé siga con la leche materna, a pesar de que no sea la mamá la que la está alimentando. ¿El periodo de lactancia en los niños hasta aquí llegar y es lo recomendable? Recalcar que la alimentación con leche materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya se puede incorporar lo que es alimentos. La OMS recomienda que la lactancia materna exclusiva igual debe ser hasta los 6 meses y que se debería prolongar hasta los 2 años. Probablemente el valor nutricional de la leche materna a partir de los 6 meses no es suficiente para generar un niño nutricionalmente bueno, pero en cambio seguimos administrando lo que es inmunidad, proteínas, fosfolipios, que ayudan a un buen desarrollo a nivel cerebral. Las personas que no recibieron lactancia tienen muy fácilmente la predisposición a desarrollar obesidad, a desarrollar cuadros de diabetes, cuadros hipertensivos, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas alérgicos. Vea que la incidencia de problemas asmáticos ahora es alto y generalmente son ellos que fueron alimentados tempranamente con leche de vaca. Entonces hay una importancia de la leche materna. La leche materna nos da una inmunoglobulina que se encarga de cubrir la mucosa del intestino, en el aparato respiratorio, que evita que enfermedades, que bacterias se adhieran fácilmente ahí. De esa forma evitamos enfermedades en el futuro, como les digo. Porque la mamá también nutricionalmente tiene que estar bien para poder producir una leche de calidad. Entonces en eso se insiste que la alimentación de la mamá tiene que ser variada, que contenga hidratos de carbono, proteínas y lácteos también y líquidos que es importante. A veces se acude y piensan que se le debe dar porque el niño que necesita vitaminas, que la leche no es suficiente. La verdad no, la leche materna es un alimento completo. Y debería ser exclusiva hasta seis meses. Otros beneficios de la lactancia materna también es, a futuro, como les decía, es por ejemplo un desarrollo cognitivo adecuado. Niños con buen rendimiento escolar. Se ha visto, por ejemplo, que niños que no fueron alimentados con exclusivamente leche materna son niños que fácilmente desarrollan anemia. Y la anemia, como ustedes saben, es un factor determinante para otras enfermedades. Dentro de estas es un hipodesarrollo. Y no solamente hablamos de desarrollo cognitivo, sino hablamos de impuestos de desarrollo que no ganan bien de peso, que no ganan bien de talla. Vemos un rendimiento escolar bajo, como acabo de mencionar. Todo esto, obviamente, se pudo haber prevido con una lactancia eficaz, oportuna y sobre todo mantenida. Porque hay mamitas que suspenden tempranamente. La realidad es que ya no se suspenda temprana, sino que la leche materna sea el alimento básico hasta los seis meses y a futuro hasta los dos años, como mencioné anteriormente.